Música Muy buenas a todos gente ansiosa, sabéis que ha habido el inicio de la temporada 7, este 2 de agosto Y vamos a ver los guardias de cosillas que nos han comentado Los reworks de la Valkyria y el Guardian los dejamos para vídeos independientes De hecho ya los tenéis en el canal seguramente Así que vamos a ver el resto de cosillas que han comentado Venga, vamos allá Venga, tenemos Season 7 is now live de Tagged Vamos a ver las notas del parche Zone Attack, la Zone Attack and now Pues este es el Guardian, esto ya lo hemos visto Lo vamos a ver como digo en el update Aunque hay algunos datos de milisegundos y demás que podemos mirar Los movimientos y tal, ya digo que los vamos a ver Por ejemplo, el máximo de tiempo de carga Del empujón Son 1000 milisegundos En vez de 800 Tarda un poco más Tienes 1000 segundos Tardas 100 milisegundos Para hacer rotura de guardia una vez cancelado Golpea en una velocidad de 1100 milisegundos Antes eran 800 mil Y cuesta 6 de stamina Antes costaba 12 Pero ya veremos que tras el empujón total Tras el empujón cargado Entra Hay que hacerlo rápido Eso sí Los heavy spes... La final de cadena de pesado lateral hace 40 daño Y antes tiene 35 Cuesta 6 y antes 12 Los pesados, los laterales ligeros son más rápidos 100 milisegundos más El primero hace 12 Antes 15 Y el segundo hace 6, antes 9 Vale, eso ya lo digo que lo veremos definido En su propia guía La Valkyria Bueno, sus nuevos combos Y bueno, las combinaciones que ya digo que lo iremos viendo Un poco más rápido Ponerse en rotura del golpe este Hacia atrás Ahora son 500 Antes eran 600 Vale, bueno, pues la Valkyria Movimientos que ya los vamos a ir viendo después, ¿vale? Como la Valkyria ha cambiado tanto Los movimientos Pues ya os lo voy a especificar todos Los ataques ligeros Pues esto puede interesar Top finish like attacks Ahora 400 Antes eran 600 Los golpes finales de ligeros El Dodger Recovery Esto es interesante El Dodger Recovery Es ahora de 600 milisegundos Antes eran de 700 Cuando esquivamos hacia los lados, ¿vale? Lo digo por las roturas de War Que pueden entrar ahí El segundo ligero En cadena hace 13 Antes 18 O sea, el primero mete más El segundo esto me parece bien Porque el fácil es meter el primero Entonces el primero hace más daño que antes Los segundos ya muchas veces son de par Taten parry, etc. Y son más complicados Aparte Lo único que cuando haces el amago Por ejemplo Y de pesado Y haces escudazo Ese ligero que metes Ya no es el primero Es el segundo Así que además nos dan Bueno, vale Hay un nuevo mapa Ya lo veremos Están todos los modos Los rewards de los torneos Ahora pasan a ser también Darlos también en ranked Y además dan Los ornamentos antiguos Ya explicamos en un video anterior Cómo iban a ser los rewards Que si ganabas te daban 4 objetos Y así Si quedaban los segundos Te daban 3 Bueno, Master and Grandmaster Ya lo comentamos Que también están dentro De las rankings nuevas Pues hay nuevas categorías Y por aquí En cuanto a algunos reglas de bugs Bueno, esto lo vamos a dejar Allí aparcado Vamos a seguir con el contenido De la semana Ahora El top De nivel que podemos alcanzar Es 60 En vez de 50 Por personaje Y además nos darán Nuevos outfits Y al llegar a Repetitación 60 Nos darán un efecto exclusivo De ese personaje Vamos a verlo ahora Vale El efecto Hay fuego ahí atrás Vale Los vikingos Ah, es para todos ¿O qué? El mismo No Para Samurai Es como rayo Uff Qué flojo, eh Eso por llegar a 60 Como comentaréis Aunque lo consiga No me lo voy a poner Es muy light Este Para ser Siendo lo máximo Debería de ser algo Mucho más épico Los battle outfits 30% Más baratos Nuevo contenido de la semana Tempest Call Para todos los héroes Vamos a verlo Nuevo Nuevo efecto A ver Seguro que mola más Este que es de compra Que el que te dan gratis Por llegar a 60 Que es como lo más tocho A ver Para los Samurai Es una tormenta Nevada Más tormentas Tío Más en verano Uff Mola más Desde luego El tornado alrededor Todo lo tuyo Coma Mola A ver Pasa chico Come Siguiente Y van a meter Para la temporada 8 Esto es para la temporada 8 Para la siguiente Para el marching fire Cuando lleguen a los chinos Todo el equipo Todo el equipo Va a cambiar ¿Vale? No va a haber stats Y va a haber perks Vamos a ver ahora Bueno vamos a verlo así Por encima ¿Vale? Ya lo más adelante Ya lo iremos viendo Ahora mismo Sabemos que hay stats Defensas Tal, tal, tal Y todos tenemos Todos los personajes Tienen acceso A las mismas stats Pero Con lo nuevo Va a cambiar Todo esto Van a eliminarse Todos los stats Y va a haber perks ¿Vale? En vez de haber stats Como estas Defensas Exhaustion Recovery Debuff De resistance Todo esto Ataque Defensa Todo eso Va a desaparecer Y va a haber perks Ahora mismo Dicen que todos los personajes Tienen las mismas stats Y luego Depende del personaje Tendrán unos perks Distintos que otros Depende también De la calidad Que tengan estos objetos Que tenemos Tendrán acceso A distintas perks Los objetos Que tenemos ahora Van a servir Para luego Se van a como Reconvertir ¿Vale? Dicen que ahora Bueno que están limitados Los objetos A lo que ya hay En ranked Que esto no servirá Nuevo sistema De objetivos New system objectives Skip the current system Strength Digamos El matchmaking Será determinado Por la skill Y no el gear El matchmaking Será por el win rate Bueno Comentan cosas y temas Vamos a ver un poco Porque esto Ya lo dirán luego Concretaremos más Hablaremos en profundidad De esto ¿Veis aquí? Los objetos Que tienen como unos Unos simbolitos Y unos Unos Como unas barritas Que están como cogidas Una, dos, tres, cuatro Y la quinta no está ¿No? Y luego vemos aquí a la derecha También Como distintos símbolos Para distintas perks Que vamos desbloqueando ¿Qué son las perks? Pues son efectos in-game No son activas Son todo pasivas ¿Vale? Activate when the right gear is combined Cuando combinamos Un objeto concreto O sea Una calidad de objetos concretas Pues se activan los perks Y ya digo Que lo veremos en profundidad Los efectos son pasivos No se pueden activar Son consistentes No hay variaciones De valor O sea Si tienes un perk Va a ser igual siempre Harán sinergia Con modos Perks Con otros Con otros perks Con otros compañeros En fin Por ejemplo Este perk Pues tiene como estas mejoras ¿No? Tiene estas Con el F1 F2 Los cuatro Que teníamos hasta ahora ¿No? Habrá que ir viendo Estoy con detenimiento Como digo El equipo que tengas Define Que perk está activado Cada equipo Cada pieza de equipo Da puntos Para tener una o dos perks Necesitas acumular 600 puntos Para que la perk Se active Puedes activar Hasta tres perks Al mismo tiempo También Pues veis Aquí Los juegos listados Esto va a ser tremendo Es otro juego Ahora vemos otro juego Dicen que Totalmente Un perk 7 ofensivas 7 defensivas Y 7 de Desistencia Cada héroe Tiene predeterminado Un set De 7 perks El equipo Por defecto Activa Una perk All default perks Aquí veis Que cada perk Cada personaje Tiene una perk Por defecto Cada vez Que hay una kill De héroe Ganas 20 movimientos De velocidad Durante 10 segundos Todos los escudos Reciben Un incremento Del 20% Matar un héroe De edad 10 de vida Hay distintas perks Por un lado Me parece bien esto Porque así Una persona que entra nueva No tiene esa gran mejora O sea No tiene Esa No está Tan Tan por debajo De otros personajes Que tengan Todo el equipo En legendario Al completo Que me hagan Mucho más daño Y demás Son pequeñas mejoras Que hombre La verdad es que Al final Casi no merece la pena No sé Veo Menos importante El equipo Ahora Si las perks Van a ser estas De recibir 10 de vida Al matar a alguien Aunque cuando mato a alguien Tenga un movimiento Acelerado Durante unos segundos No sé No lo veo tan importante Habrá que verlas todas Y iremos viendo Y iremos viendo Pero bueno Con mayor La reza Pues más Combinaciones De perks Puede haber Bueno Iremos viendo Va a ser Todo igual Visualmente La puntuación O sea 27 27 Todo igual Pero Habrá perks En vez de stats Vale Este objeto Pasará a ser este Con esas cosas Y vemos que puede salir También un poco aleatorio De esto Puede pasar A esto A esto A esto De la misma rareza Es muy complejo esto Al principio Ahora es como un poco raro Refinar De nivel 1 Dar a paso A 2 Pasos de perks ¿No? Veis aquí que tienen Estas bolitas 1 O estos puntos Que tienen aquí ¿No? En cambio Refinar Un objeto de 2 O sea Un objeto de 2 De refinado Al pasar a perks Puede pasar Con 4 4 pasos Está como más rellenito ¿No? Estas cosas Bueno Ok Venimos Esto ya digo Que es un poco lío Ahora Habrá que adaptarse Pero esto va a ser Para el 16 de septiembre Cuando salgan Los chinos Marching Fire La nueva facción Y todo esto ¿Vale? Al momento Esta es la información Que tenemos Y pues iré Actualizándolas Según vaya Habiendo nueva información Más cosas Nuevas armas No hay armaduras nuevas En esta ocasión Pero si nuevas armas No quiere decir Que no vaya a haber más Vamos a pasarlo Un poco rápido Porque esto Si no es un rollo Vamos a dar La velocidad 1.5 Y lo vemos Las espadas del guardián Vamos a dar Incluso más rápido ¿Vale? Porque Esto hace muy largo Las espadas de la sacrificadora Por esto si queréis Para irse el vídeo Vamos Pero ¿Vale? Gladys del Centurión No me han Son guapas Bien hechas Pero a mí Personalmente No me acaban de llamar No sé Estador Me parecen que Estad menos espectaculares ¿No? Que otras Vamos a ir pensando Un poco más para adelante Porque si no esto Puede ser muy largo ¿Eh? ¿Quién lo he escuchado? No El gladiador Mola el tridente Es que me mola Vamos a Samuráis Kensei 140 ¿Qué? Pero su su kick La guapo Cargado Y todo eso Navi La musa Y ahora sí, guardián Perdón, invasor, hombre Los vikingos No es malo Carle, que no me apasiona mucho tampoco Muy simplón, lo veo Alquilion A ver si me gusta, al menos la lanza Me gusta el acabado final de la hoja Delta Está mal Me gustan mucho los huesos Ahí en las calaveritas encustadas Una encima de otra pirada, eso sí me gusta Ana Una encima de las calaveritas encustadas Un Unimos En las calaveritas encustadas Unimos Lledito Unimos Y Unimos 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 Gracias.